Si bien la emocionalidad puede ganar adeptos a la audiencia, no hay que olvidar que a quien debemos convencer realmente es al juez. Es por esto que al huir a las emociones en desmedro de algún argumento respaldado por datos o estadísticas oficiales, me deja en una clara desventaja. Al al huir a mis sentimientos, la única base que existe es mi opinión respecto del tema a debatir. Raro no, la opinión a defender como base para ella misma. Esto me deja en una mala posición defensiva y peor aún en el caso de querer rebatir un argumento sólido. Si dicha situación llegase a ocurrir, nunca habría duda de que el juez, dada su experiencia en debates, lo notaría, declarando ganador a la persona que presente puntos concretos y no a quien aluda a abstracciones sentimentales.